Según el Secretario de Salud de Baja California Sur, luego de implementar medidas y estrategias enfocadas a la prevención de accidentes, entre ellas capacitaciones para el uso del alcoholímetro, aseguró que los accidentes automovilísticos han disminuido en el Estado. Está demostrado que el número de accidentes automovilísticos y de muertes por accidentes automovilísticos en el Estado ha disminuido desde el momento en que se hizo la aplicación de los alcoholímetros. Aproximadamente han bajado en un 15-18% el número de accidentes. Hemos estado haciendo acciones muy específicas, hemos estado teniendo una coordinación con la aplicación de los alcoholímetros con la seguridad pública y nos ha dado resultado, se ha repartido, se ha capacitado a la gente en los cinco municipios para la aplicación de los alcoholímetros. Irónicamente, debido a la falta de precaución y exceso de velocidad, un automóvil Ford Lobo Azul arremetió a un caballo en plena vía pública. Según testigos, el conductor supuestamente despedía un leve olor a alcohol. El accidente ocurrió en las calles de Forjadores y Chihuahua, próximo a la entrada del Mezquitito, en la ciudad de La Paz. El secretario señaló que están realizando campañas de prevención de accidentes en centros educativos, entre otros. Asimismo, que la Secretaría de Salud en el Estado, obtuvo el primer lugar a nivel nacional en mayor número de estrategias contra prevención de accidentes automovilísticos. Joel Cosío, Meganoticias.